Hoy 4 de noviembre, acá andamos el hermano José Luis, el hermano Cruz, ¿verdad? Y otras personas más, este, cargando el material para la construcción del Tejabán aquí en la obra del Paso Y pues es un día muy, muy bonito hermanos, muy soleado, hace calor todavía, pero damos gloria a Dios Y aquí andamos trabajando en la obra bendita de Dios Para la construcción de lo que va a ser la casa de oración, el Tejabán, el techo aquí en el Paso Y las personas pues están contentas, bendito sea el nombre de Jesucristo, el Señor Es una bendición muy grande servir a Dios hermanos, bendiciones Es un pueblo muy hermoso aquí, tienen un arroyo muy abundante en agua, gracias a Dios que por ese lado la población no sufre En esto, esta es la parte, el pueblito de aquí de El Paso, municipio de Álamos, Sonora Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y muchas gracias por sus oraciones, por sus apoyos en esforzarse en esta obra Dios me los bendiga hermanos